...mucho para hablar pero el tiempo y ya me estoy excediendo bastante ya me estoy excediendo bastante y pido perdón le preguntan, Martita cuenta acá que siendo chiquita, teniendo 7 u 8 años estaba en el círculo militar y estaba jugando con otra amiguita y entonces la amiguita le pregunta como se llama entonces Martita le dice Martita Selendín la chiquita se va, lo ve al papá en la carpa, al ratito vuelve y dice dice mi papá que después de San Martín viene el tuyo muy bueno, realmente espectacular bueno, acá una respuesta genial de mi hermano, de mi amigo el mayor Romero Mundani cuando le pregunta Juan Cruz que nos puede decir del coronel Selendín recientemente fallecido entonces se hace una introducción y en la última parte, en el último párrafo de su respuesta dice lo vi en actitudes de hombre y de jefe después que caímos prisioneros a partir del 3 de diciembre del 90 donde encontré una persona que siempre definí como un pedazo de ejemplo con dos patas un poco irrespetuosamente brillante muy bien otro aspecto que señalé es de la entrevista de Nicanor Villafaño Malina que Nicanor gran amigo de los de los civiles de los amigos civiles del del coronel que dice he dicho públicamente y sobre todo a mi familia que yo justifico que Dios me haya creado por haber estado al lado del coronel Selendín impresionante muy bien ya vamos terminando ya vamos terminando el amigo Nair Malicia ¿está Nair acá? y Tito Capria Nair Malicia es del grupo de los amigos que forjó el coronel en la cárcel le llevaban todos los domingos un menú distinto esos amigos muy sencillos pero muy leales muy compañeros y cuando el coronel salió en libertad le prestaron una casa que la llamaron casa de la patria armaron un mástil en el jardín y el coronel hacía ahí todas sus reuniones y bueno un hombre de una admiración tremenda sobre el coronel también perdón que se me traspapeló perdón está Nair Malicia Nair Malicia le pregunta Juan Cruz usted que tuvo la suerte de conocerlo a Selendín ¿cómo debemos recordarlo a los jóvenes? estoy hablando de un hombre sencillo de un hombre cabal de un hombre leal de un hombre honesto que dice según mi visión deberían recordarlo como uno de los cinco hombres más importantes que tuvo la Argentina Argentina tuvo cinco hombres trascendentes San Martín Belgrano Rosa Perón y Selendín el coronel Selendín vendría a ser el último patriota Nair Eperonit hoy bueno y una una anécdota que una anécdota que la van a disfrutar ustedes que yo la se las voy a anunciar simplemente se las voy a anunciar porque yo cada vez que que la escucho este realmente me emociono así que esa la tienen que leer pero es cuando el coronel Selendín le dio una misión importante a Patricio Videla Baraguer otro gran amigo sí Patricio está otro gran amigo Nicolás digo Nicanor Bisafán y Monina Enrique Gras y Susine que está preso en su domicilio y Patricio Videla Baraguer de los grandes amigos del coronel de los grandes amigos civiles y le encomendó una misión de organizar a los civiles y Patricio le dice al coronel pero coronel ¿por qué yo? ¿por qué yo semejante responsabilidad? ¿quién soy yo? y entonces el coronel le desarrolla la parábola de los pordioseros y le dice Patricio vos sos mi hermano yo he recurrido a generales he recurrido a políticos he recurrido a empresarios he recurrido a gente de poder y nadie quiere hacer nada por la patria y vos sos un pordiosero como yo soy un pordiosero y somos lo que tenemos y nosotros juntos tenemos que hacer las cosas por la patria así que después la van a disfrutar yo la he resumido y ustedes la van a disfrutar bueno después el doctor Jorge De Leal el Jorge De Leal el coronel trabajó los últimos años de su vida con el doctor Jorge De Leal y el doctor Jorge De Leal hijo también es entrevistado por Juan Cruz y también dijo algo este muy interesante cuando le preguntaron ¿se podría decir que él quería trabajar no tanto por el tema económico sino para sentirse útil para ayudar a los demás? el doctor De Leal dijo sin duda él no trabajaba por el dinero obviamente necesitaba el dinero pero no formaba parte de su vida la plata sus ideales estaban muy por arriba de los nuestros dice el doctor Leal y por último el soldado Víctor Bertone uno de los integrantes de los bravos del 25 que también lo entrevistó Juan Cruz y le preguntó por la buena actuación de Saint-Denis su regimiento se los conoce como los bravos del 25 y él dice con orgullo los bravos del 25 éramos soldados de 18 años con muy pocos días de instrucción recién incorporados y en los combates de Darwin y Pradera del Canso murieron 4 o 5 oficiales de alto rango de la fuerza británica y soldados con muchos más años de preparación y mejor armamento que el nuestro nuestra preparación gracias a Saint-Denis fue muy buena era la impresión de un soldado así que se van a encontrar con 14 entrevistas que aunque parecen repetitivas son muy muy interesantes y hablan sobre una gran persona un gran líder militar un gran líder como soldado de Malvinas un gran líder de los Carapintadas nuestro gran líder de los Carapintadas y que por esas cosas de la vida y no sé por qué no fue un gran líder nacional muchas gracias una gran reseña para conocer más y nos deja la puerta abierta el mayor para ahondar más acerca del coronel y de repente este sea el puntapié el primer libro para seguir ahondando más acerca del coronel por eso nos vamos